Hola buenas amigos, si queréis apoyarme en la tienda de Epic Games como apoyo a un creador solo tenéis que venir aquí a la tienda, darle apoyo a un creador, poner mi código y os estaré siempre eternamente agradecidos amigos, muchas gracias Hola muy buenas a todos amigos de Youtube, soy Q7 Gaming, bienvenidos a un nuevo vídeo más del canal bienvenidos a un nuevo vídeo de Downless y estamos aquí con Emilio Hola buenas que tal y nada vamos a hacer algunas farmeando para ir subiendo lo que es las misiones semanales Emilio ya las tiene hechas, a mi aún me quedan como veis me quedan aún 3 vamos a ir con las armas gélidas, así que Emilio cuando quieras busca un charro de esos e iremos a por el charro para ir farmeando y para terminar el vídeo haremos esta cacería y luego probaremos un reto y a ver que tal nos sale como tengo un desafío que tengo que hacer un reto normal Emilio ya la ha conseguido, yo aún no como veis completa la cacería reto normal y nos dan 200 de marcos de acero así que para comprar luego el tema de las células en la tienda está muy bien y ahora probaremos a ver y luego seguimos voy a ir con las picas así las veis porque ya sabéis que la serie esta que estoy subiendo siempre voy con los repetidores pero más que nada porque como voy solo y quiero subirlos para el tema de los retos aunque he visto que Emilio ahora son todos martillos en este segundo reto si, todos lo hacen con martillos, será el que toca vamos, para estos retos porque todos con martillos si porque en la izaga la primera semana era todo repetidores pero aquí veo todo, todo martillos pues yo los martillos los tengo muy poco subidos bueno vamos para adentro vale vamos para adentro para la cacería vale estamos aquí voy a darle a partir y nos vamos para la isla pues eso, Emilio va con hacha yo con pica y veremos que tal voy a probar el hacha se nos da el escupefuego bueno también recordaros que ya tengo código hay una espada que la tengo a tope ya la del ember main esa la del ember main no, no, es otra es la de como se llama, el perro este ah, el reizakiri ese el reizakiri esa yo no, yo tengo que farmear mucho tengo, voy a ponerme a hacer directos en twitch para que lo sepáis allí farmeando, haciendo las misiones y todo eso y si alguno quiere jugar pues ya sabe conmigo no hay problema para jugar ya sabéis que es un juego gratuito de Epic Games y es un calco parecido al Monster Hunter pero bueno es gratis y está bastante chulo la verdad me parece que lo oigo por aquí, Emilio si, está aquí está aquí, aquí te lanzo la bengala vale, aquí está el charro bueno, pues las picas lo que tengo que hacer es pegándole para ir cargando lo que es el ataque vale, me lo he comido y sobre todo esquivar para ir cargando lo que son los misiles que viaje me ha dado pues lo que menos me gusta de las picas es eso tío que tienes que ir cargando los disparos por lo menos en la build que le he puesto yo ahora y claro, cuando te pega un toque te quita la recarga que has hecho uff, me ha dado con la cola vamos a tirarnos que vamos a cargar vale, 600 le doy con esto y no lo tengo cargado a tope 800 y el tercero 800 más bueno, para ir intentando romperle partes si, tienes que tener normalmente ponerte una build vale, vamos a ver si puedo recargarlos antes de que me dé vale, tengo recargado un misil y seguimos dándole si no se va a caer al final del mapa como nos pegó un viaje nos va a tirar bajo, ya verás el fuego, el fogua, me comió la bola a ver si voy a rodar un poco para quitarme esto me tiro vale, ahí le da otra vez recargamos tiras la build esa que va rodando bueno, depende de la que tengas puesta tú a mí me gusta la de rodar se va hinchando se va hinchando se va llenando si, una barra una barra una barra si, cuando tengas subido al 3 al nivel 3 porque eso tendrás un 1 ahora, ¿no? no, nada pues eso te va subiendo conforme vas cargando o sea, conforme le haces el ataque rodado ese que se la lanzas y le das te irá saliendo un 1, un 2, un 3 te irá cambiando el color del hacha pues cuando la tienes en 3 oye, que me mata cuando la tienes en 3 de poder cuando la lances se quedará todo el rato rodando tú puedes estar un buen rato al lado de ella al lado de... mira que me mata, tío con el fuego estoy aquí hablando ay, me ha matado vale, vale, vale si, me ha tirado las bolas a ver si se las puede comer vale, si las estoy trayendo vale, se las ha comido y me he comido yo el ataque también vale, y le he dado a ver si le doy en la cara que falso, no le ha dado bueno, sabéis que cuando ahora somos dos personas el nivel del bicho aumenta por 2 a ver si me deja de una vez de quemar vale, le hemos esquivado ahí bien esta no así no me va a dejar cargar el farol este tío pega unas hostias ¿sabes? como las que pegaba para despensar en sus películas vale, a ver si puedo cargar vale, ya tengo uno muy buena Emilio ahí la has cortado a cola al aire vale el hacha cuando llevas afilado la verdad es que se nota bastante no estoy haciéndole daño según el ataque que utilizo o le hago daño hiriente o daño de partes vale, ya tengo dos misiles cargados ahí se va se va y me quema y me quema y me va a quemar uff no, no, no ha podido ¿me revive ese Emilio? así no gasto una jeringa es que cuando está el fuego aunque ruede tío me tiro la curación pero nada me quita más que me cura vale bueno pues ha huido tengo dos misiles cargados voy a curarme ya que estoy ahí vale, yo voy a mojarlo si ahora voy para allá vale vale si lo encuentras tira bengala voy a ir también para allá hay veces que se van muy lejos tío y hay otras veces que los tienes al lado y te has ido tú lejos a ver, lo estoy escuchando por aquí ah, vale vengo pues voy por la parte de abajo sí, sí, estoy estoy pasa que estoy en la parte de abajo vale, voy a subir vale, ya estoy aquí vale, voy a tirar las bolas a ver si se las come vale, una se la ha comido y la otra ay, que viene la otra si ruedas y te vas cara a él al final se las come él vale, voy a tirarle el disparo vale, vamos a cargar otra vez y vamos a cargar otra vez vale y seguimos recargando vale, hemos podido esquivar lo ideal sería cargar todo la barra de la pica pero vamos con las hostias que pega no te da tiempo a recargar es que da igual donde te pongas tío, te da igual bueno, vamos a ver si vamos recargando a ver si podemos hacer una carga entera del vale no me acaba de gustar el arma es depende es acostumbrarse a mí no me desagrada ningún arma pero la verdad que las que menos uso por ejemplo son los martillos aparte el nivel de maestría de los martillos creo que lo tengo en 8 o sea, muy bajo vale, ahí le he dado bien vamos a ver si le puedo dar en las zonas para cuando lance el fuego intentar romperle alguna zona y se agacha vale esto que llevo ahora mismo no es que me esté quemando vale esto es una protección que suelta para fuego ahí va a cargar el misil muy buena mira, aquí ha soltado perlas vale le doy ahí bien otro de 1000 toma, se ha llevado bueno, pues ya estaría bueno, es cogerle el truquito en la chaecha porque lo dejas apretar el botón y cargas el ataque bueno, una B ya les digo que con las picas no soy bueno, manda una célula dominante más 3G bueno, no está mal vale vale, pues ya estamos aquí en Rasty pues si quieres Emilio para terminar el vídeo busca un reto normal y probamos eso sí, el reto yo sí que voy a ir con los repetidores vale, vale voy voy a poner los repetidores umbríos vale vale pues nada, veremos el reto si nos revienta no lo reventamos quedan unas horas para que lo cambien ya, por eso a ver si lo hago y me da aunque sean los 200 lingotes esos que voy acumulando para ir luego comprando las células y aquí tengo armamento elegante aún tengo que crearme la gula decreto fundido o la mano divina pero no sé ni lo que son si, eso son las exóticas las armas exóticas y eso es haciendo S plus y cosas de esas, ¿no? si, eso es haciendo las heroicas si vale voy para adentro vale a ver a ver me tengo que poner el arma radiante y armadura yo de exótica la que hice primero fue la del martillo la del martillo si una que tiene una bola de fuego tengo que mirarla porque la verdad es que no lo he mirado sé que me ponen los nombres pero no la de decreto fundido la de decreto fundido esa es exótica y esa es facilidad o sea, los componentes que te pide son bastante fáciles pues lo miraré luego fuera del vídeo las otras ya son con el error y todo eso y son muy complicados pues todo menos uno vamos con repetidores yo voy por debajo del poder de armadura y por debajo del poder de arma yo tengo 483 de arma y 500 de armadura yo 460 solo yo tengo que te digo que tengo que formadear bueno tengo pilares de vida y de eso que los tiraré ahora pues nada vamos al reto bueno pues cuando queráis vale ya me ha dado tío me ha quitado más de media vida ¿sabes? mira voy a plantar aquí los pilares tío porque si no hay la babosa que no me acordaba de las babosas tío vale me he cargado la babosa guau que alazo me ha pegado ¿gasto el revivir? espérame no lo gasto no lo gasto no sé que es que la cosa es muy chunga no lo gasto voy a cargarme las babosas yo mientras guau cuando lanzas la ala tío es que es imposible da igual donde te vayas cuando lanzas la ala es muy complicado que te las comes igual tío ahí se va madre mía como pastuneara esto con las pistolas ¿sabes? me la he comido otra vez lo gasto yo y te revivo a ti vale voy a cargarme las babosas si no nos cortan el camino tío y nos quedamos ahí congelados vamos a ver ya os digo que yo aún no tengo el nivel para esto en cuanto me pega un toque me revienta a ver donde está voy a tirarme una curación vale está ahí enfrente voy cargándome las babosas yo vale vale a ver si hay más por ahí guau guau que me ha caído encima veo la luz pero no lo veo ahí aquí está vale a ver si le damos un poco ay la pobredumbre esta que me la como tío voy a ver si puedo revivir la compi ahí la revivo bueno a ver si acabamos con él uff me ha quedado congelado tío con la mierda del camino y encima he caído cuando quemo muchos la cosa está jodida bueno para que veáis en los retos que solo tenemos un revivir cuida Emilio es que no me deja tío bueno un compañero se ha pirado lo tenemos ya ya le queda nada uff joder tío y a mi también tío es que es que pega muchísimo pues bueno pues así son los retos para que veáis son difíciles yo me tengo que subir mucho la armadura y el arma pues si no es imposible de un golpe que me pega me quita nada me deja un cuartito de vida o menos claro hay que subir más el arma o sea el arma la armadura pues nada es muy complicado mira que yo las tengo altas ya no si también me quita un montón pues nada vamos a ir a Ramstein y terminaré el vídeo por aquí vamos a esperar a que esto cargue hay una opción nueva que es la de poder repetir vale pues ya estamos aquí en Ramstein pues nada voy a terminar el vídeo por aquí dejo que te despidas Emilio bueno pues nada nos vemos en otro vídeo y nada como siempre si no estáis suscritos al canal suscribiros acordaros de activar la campanita de Youtube para que os notifique cada vez que subo un vídeo dale like al vídeo si te ha gustado compártelo y acordaos que ya podéis poner el código de Epic Games KIO7 Gaming en mayúsculas con un guión entre medias así que nada nos vemos en el siguiente vídeo amigos chao chao chau chau Gracias por ver el video.